¡Hola a todos! ¡Es el día de la final de la Copa de Camiones! Espero que ustedes estén tan emocionados como nosotros. Es un partido de 5 contra 5 entre los camiones de construcción y los otros camiones. ¡Y yo soy el árbitro! Los camiones de construcción jugarán de amarillo, así que ya todos son del color correcto. Pero los otros camiones son de colores diferentes. Así que para el partido de hoy los pintaremos a todos de azul. ¡Suscríbete al canal! Todos se ven estupendo, pero falta algo. ¡Ya sé! Los jugadores de fútbol suelen llevar un número en sus camisetas. Usemos números pares para el equipo amarillo y números impares para el equipo azul. Me pregunto si Maisie y Cid ya tendrán listo el campo de juego. ¡Guau! ¡El campo se ve estupendo! ¡Bien hecho, Maisie y Cid! ¡Yo tengo el balón y aquí vienen los equipos! ¿Están todos listos para comenzar? ¡Tres, dos, uno... ¡El equipo amarillo tiene el balón! ¡Danny lo pasa a Rick! ¡Oh, no! ¡Rick ha aplanado el balón! ¡Espero que los mecánicos lo puedan inflar de nuevo! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Tarjeta amarilla para Rick! ¡El balón va para el equipo azul! ¡Max tiene la pelota! ¡Ya casi llega al arco del equipo amarillo! ¡Oh, no! ¡El portero del equipo amarillo es George! ¡Es enorme! ¡Cubre todo el arco! ¿Podrá Max esquivar a George? ¡Sí! ¡Lo ha logrado! ¡Max anota un gol! ¡1 a 0 para el equipo azul! ¡Trevor tiene el balón! ¡Es lento y seguro, pero... ¡Oh, no! ¡Ryan ha tomado el balón! ¡Miren cómo va! ¡Gran técnica! ¡Es como si el balón estuviera pegado a sus ruedas! ¡Esperen un momento! ¡Ha sujetado el balón a su cadena! ¡Eso no es justo! ¡Tarjeta amarilla para Ryan! ¡El balón es del equipo azul otra vez! ¡Rebecca tiene el balón! ¡Se lo pasa a Fiona! ¡Oigan! ¡Fiona está usando sus luces intermitentes para que el equipo amarillo se haga a un lado! ¡Eso no está permitido! ¡Tarjeta amarilla para Fiona! ¡El balón es del equipo amarillo! ¡Danny tiene el balón! ¡Se lo pasa a Florence! ¡Ahora todo depende de Florence! ¿Podrá anotar para el equipo amarillo? ¡Pasa a Fiona! ¡Pasa a Max! ¡Vicky está en el arco! ¡Pero no puede detener a Florence! ¡Es un gol para el equipo amarillo! ¡Ahora cada uno tiene un gol! ¡Y ese es el pitido final! ¡Ahora cada uno tiene un gol! ¡Ahora es el gol, así que es un empate! ¡Qué partido estupendo! ¡Fue un empate! ¡Así que todos son ganadores! ¡Todos pueden compartir el trofeo! ¿Lo guardamos en el taller? Todos se ven tan felices. Bueno, casi todos. Macy y Sid no se ven muy contentos. Ah, creo que han visto el estado del césped después del juego. Lo siento. No se preocupen, Macy y Sid. El césped volverá a crecer pronto. Gracias por acompañarnos hoy en la final de la Copa de Camiones. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Nos vemos de nuevo pronto. Adiós. Si te gustó este video, haz clic aquí para ser el primero en enterarte de mis videos más recientes. Gracias por ver este video. Adiós. 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 Adiós.